Claro, que es lo que iba a decir, ¿no? A lo mejor cuando pensamos en teocracias pensamos en países de África o de otros continentes, a lo mejor no tan europeos, porque es verdad que se ha desestigmatizado mucho la religión, pero aquí, por ejemplo, tenemos otro tipo de sesgos por parte del Estado, ¿no? Que te obligan a pensar y actuar de acuerdo con sus principios que no tienen por qué ser los tuyos, ¿no? Efectivamente. Sí, mencionabas el feminismo. El feminismo es un caso interesante porque, claro, depende que entendamos también por feminismo. Si cogemos el primer feminismo, el feminismo que se dedicaba a reivindicar la estricta igualdad jurídica entre hombres y mujeres, eso evidentemente no es que sea compatible con el liberalismo. Diría que es consustancial o que es una manifestación del pensamiento político-liberal aplicado a la igualdad jurídica entre hombres y mujeres. De la misma manera que el anti-esclavismo sería consustancial del pensamiento político-liberal porque es una forma de emancipación jurídica de personas a las que no se les reconocía ni siquiera el estatus jurídico de personas. Ahora, si ya hablamos del feminismo, lo que se suele llamar segunda, tercera o cuarta ola, como mecanismo de reforma social desde el Estado, porque incluso te diría, si es un mecanismo de reforma social desde fuera del Estado, sería compatible, puede existir, claro, como el proselitismo religioso dentro de una sociedad liberal. Si uno dice, no, es que considero que el rol de la mujer dentro de la sociedad debería ser este y ahora mismo no es ese, sino este otro. Por tanto, voy a intentar desde dentro de la sociedad cambiar ese rol que ocupa la mujer como categoría social dentro de la sociedad. Bueno, eso es compatible con el liberalismo. Cada cual podrá enjuiciar si ese programa de reforma social es funcional, es beneficioso para, pues incluso el mantenimiento del sistema político-liberal a largo plazo, pero en cualquier caso es compatible. Ahora, utilizar los mecanismos coactivos del Estado para imponer esos objetivos de reforma social, que es lo que hoy pretende el feminismo y no solo el feminismo, claro, desde luego eso es frontalmente antiliberal. Porque además ese programa de reforma social pretende instaurar o ha instaurado en gran medida algo que de nuevo es incompatible con el liberalismo, que es la desigualdad ante la ley o el privilegio legal en el liberalismo. La discriminación positiva, ¿no? Se busca revertir en muchos casos una discriminación positiva, no positiva en el sentido de que sea buena, sino una discriminación positiva que existía en el otro sentido del hombre sobre la mujer, o incluso una discriminación no jurídica, pero sí social dentro de la sociedad. Se busca revertir esas situaciones, compensar históricamente esas situaciones, utilizando de nuevo al Estado como agente de reforma social, la violencia estatal como agente de reforma social. Y el problema es que uno puede, desde una perspectiva liberal, juzgar y reconocer que las mujeres del pasado que sufrían esa discriminación legal y social eran víctimas dentro de esa sociedad, y que los hombres, bueno, no todos los hombres ni mucho menos, pero los hombres que apoyaban esa discriminación estatal en contra de las mujeres eran verdugos, el problema es querer trasladar esa responsabilidad históricamente y decir, bueno, como los hombres de hoy de alguna manera son herederos representativos de los hombres verdugos del pasado y las mujeres de hoy son herederas representativas de las mujeres víctimas del pasado, entonces hay que invertir los roles desde el Estado y las mujeres de hoy han de ser compensadas por los agravios pasados y los hombres de hoy tienen que ser perjudicados, penalizados, sancionados por ser los agravantes del pasado. Y eso no es así. Los hombres de hoy no tienen responsabilidad por lo que hicieran los hombres del pasado, ni siquiera aunque sean sus herederos como tales, que tampoco, porque también los hombres de hoy son herederos de las mujeres víctimas del pasado, pero aunque uno quisiera decir, no, es que bueno, esta familia hizo mucho por mantener... Da igual, la cuestión es, las personas, hombres o mujeres de hoy, con sus acciones están generando un daño antijurídico, es decir, agrediendo los derechos individuales de terceros o no lo están haciendo. Y si no lo están haciendo, no hay responsabilidad jurídica, ni debe haber sanción ni represalia jurídica contra ellos. Y desde luego institucionalizar la desigualdad ante la ley, institucionalizar la discriminación positiva hacia las mujeres, el privilegio, por tanto, porque discriminación positiva significa privilegio, ley privada, ley exclusiva, no ley universal para todos, es una forma de generar daño, de atacar los derechos individuales, igualitarios, que deben tener todas las personas en sociedad, en este caso contra los hombres. Claro, estábamos hablando justamente de eso, igualdad jurídica, que era el segundo principio que mencionas en el libro. ¿Cómo se entiende la igualdad jurídica y el liberalismo se entiende desde diferentes igualdades jurídicas en estados distintos? Es decir, en España puede haber una igualdad jurídica y en Francia otra. Claro, esto ligaría casi con el último de los principios, que es la globalización, no el globalismo. También podríamos decir la universalización de los derechos humanos, si no queremos llamarlo globalización. Efectivamente, el liberalismo lo que hace es esbozar un conjunto muy reducido de derechos o de principios jurídicos ultramínimos que deben regular, que deben informar las relaciones, las interrelaciones, las interacciones entre personas, se ubiquen donde se ubiquen, se ubiquen en la sociedad política en la que se ubiquen. Y en ese sentido, esos derechos ultramínimos de toda persona, de todo individuo por el hecho de ser persona, podríamos llamarlos derechos humanos. Lo que pasa es que hoy los derechos humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, va más allá de los derechos ultramínimos, que creo que son justificables desde una perspectiva filosófico-política liberal. Pero esos derechos humanos universales, desde luego, son o han de ser universales con la independencia del Estado o de la comunidad política en la que uno se encuadre. Y dentro, por supuesto, de cada comunidad política, también las regulaciones o las normas que emerjan deben estar fundamentadas en ese respeto a esos principios jurídicos igualitarios que son ultramínimos para todas las personas. Eso es la igualdad jurídica. Es decir, que tus derechos fundamentales, y no lo queremos llamar derechos humanos, sean los mismos que mis derechos fundamentales. Y que ninguna norma que se apruebe y en la que yo no haya consentido, que claro, parte, lo hablaremos luego supongo, parte de nuestra libertad o de nuestros derechos fundamentales también consiste en poder ceder o renunciar a algunos aspectos de eso o a algunas aplicaciones de esos derechos fundamentales. Pero que ninguna norma que regule mis acciones y sobre la que yo no haya consentido pueda atacar esos derechos fundamentales. Y cuando se pretende imponer una igualdad no jurídica o no solamente jurídica desde el Estado, sino una igualdad social, material, política, en el sentido de igualdad en el poder político que uno posee en sociedad, ya digo, sin que uno haya consentido en ello, se está violando los derechos individuales de cada cual y, por tanto, la igualdad jurídica. Muchas veces se confunde, por tanto, igualdad jurídica con igualdad material o igualdad social. Es decir, que para ser iguales jurídicamente tenemos que tener los mismos recursos, las mismas posiciones sociales, las mismas oportunidades. Por lo que abogaría un poco el marxismo, ¿no? No solo el marxismo, es decir, diría más bien las distintas corrientes de la izquierda, ¿vale? Porque la izquierda es un sistema de creencias muy variopinto, muy plural, pero que sí tiene un elemento, yo diría, común, que es la igualdad, ¿no? La priorización de la igualdad en distintos aspectos, ¿no? No todas las izquierdas priorizan exactamente la misma igualdad, pero al final se busca esa igualdad. Pero siempre es, por desgracia, una igualdad no de corte jurídico o no solo jurídico, sino que va más allá de lo jurídico y que, de hecho, cuando se quiere desplegar esa igualdad que va más allá de lo jurídico, se convierte en una desigualdad jurídica, porque no todas las personas tienen los mismos derechos, en la medida en que la libertad de unos es reprimida para potenciar, por ejemplo, los recursos o las posiciones sociales de otros. Si tú y yo tenemos la misma libertad en el sentido de que ni tú ni yo podemos ser instrumentalizados coactivamente para promover los objetivos, los fines de otros, pues el hecho de que un político te quiera favorecer a ti redistribuyéndote recursos o redistribuyéndote oportunidades o redistribuyéndote posiciones sociales a mi costa o a tu costa, lo que significa es que tú estás siendo instrumentalizado por el político para alcanzar sus metas, que pueden ser las metas de otro. Y, por tanto, tú y ese otro no tenéis el mismo, o no estáis disfrutando del mismo derecho a la no interferencia coactiva que sería el núcleo del liberalismo. Podría ser similar a lo que hemos hablado antes de desigualdad jurídica entre hombres y mujeres. Entonces, uno podría decir, no, igualdad jurídica entre hombres y mujeres, pero luego a las mujeres les damos capacidad o un cierto privilegio de entrada, por ejemplo, en posiciones empresariales. Bueno, entonces no hay igualdad jurídica entre mujeres. Te has cargado la igualdad jurídica para alcanzar otro tipo de igualdad material, porque estás subordinando jurídicamente al hombre, a la persona con sexo masculino, frente a la persona con sexo femenino y, por tanto, le estás dando privilegio jurídico a la persona con sexo femenino. Y eso lo podríamos, ese mismo análisis, lo podríamos reproducir con cualquier acción del Estado que no trate imparcialmente a las personas en sociedad, sino que busque favorecer a unas por unos motivos, a costa de otras por otros motivos, claro.